Soy Eddie Warman y estamos de regreso en siempre 88.9 Frank Sinatra consideraba a Billie Holiday su inspiración, su maestra, su influencia Incuestionable, decía Frank Sinatra Esta canción se llama G-Baby Ain't I Goat ¿No la tendrán en francés? A ver, Lelo, en la dos Dice, G-Baby Ain't I Goat A ver, otra vez Ahora baila Y con este fondo, ándela en la misguita y bailando Ya la van a poder ver en Eddie Warman.tv Ya le quiero dar la bienvenida a Charo Fernández Muchísimas gracias A quien admiro muchísimo Muchas gracias Desde que era yo niño No, te escuchaba cuando tú eras niña, es lo que quiero decir Éramos unos niños en realidad En los ochentas Porque empezamos como muy chavitos Muy chavitos, Charo Diecisiete años, ¿no? Dieciséis más o menos Eso es el niño Sí, claro Y ya Charo era Big Shot y superestrella de la radio Y estaba con Martín Hernández, con Alejandro González Iñarri Y tú, eso ya fue en los ochenta, ¿no? Exacto, no, nosotros iniciamos de hecho en el ochenta y cinco Ajá Y sí, con Alejandro ¿Pero tú antes? Yo inicié antes Yo entré antes que... como seis meses antes que el negro y que Martín Fui la primera que llegó Y después ya se conformó el equipo Pero a Edi lo veíamos siempre en W Porque además era un... relaciones públicas extraordinario Entonces organizamos muchísimos eventos con él Iba yo a dejarles boletos Pero la verdad es que iba yo a ver a Charo porque me ha gustado mucho Ay, hermanito, qué lindo que lo admitas No, claro, si lo sigo admitiendo No sabes el gusto que me da que ahora esté Charo Fernández de diez a una, ¿verdad? Así es, voy a estar aquí siempre en ochenta y ocho punto nueve De diez de la mañana a una de la tarde En un reto extraordinario Porque, pues, justamente de anunciar música en español De presentar música en español Vengo a dar un giro El crossover, como le llaman A música en español Es un gran reto Extraordinario Faltaba hacerlo en mi carrera Amo la música en español Amo cualquier tipo de música Como dirían los oyes I love music Any kind of music Entonces, tenía muchas ganas de presentar la música en español Se dio la oportunidad Me pareció un reto extraordinario Y dije, vamos a hacerlo Vamos a anunciar las canciones en español Pero con el corazón Como se tienen que presentar Entonces, pues sí, es un reto Estoy nerviosa, por supuesto Pero también estoy muy emocionada Más emocionados nosotros, Charo De verdad Además con la admiración Con lo que sabes de producción de radio Ahorita llegó y dijo No, mire este micrófono con corticoides Corticoides, manito Lebonoides y vaquinoides No, pues si no es un endócrino Y a partir de mañana, de lunes a viernes, Charo Fernández Así es, a partir de mañana, de lunes a viernes, de diez a una Viene Panorama Informativo Después yo a las de diez a una Después viene a la una de la tarde y hasta las cuatro Iñaki Manero Luego viene Alfredo Romo Y después viene Toño de Valdés Y así, pues estamos en Iniciando una nueva etapa ¿Y tú vas a escoger la música? Algunas sí, algunas no O sea, si sí, te aplaudimos Y si no, te echamos la culpa Te voy a decir que pasa Creo que, mira Algo que me llamó muchísimo la atención de esta empresa Uno, los años que llevan las personas dentro de ella Eso me parece que es garantía Y es importantísimo Y luego, por ejemplo Están muy bien estructurados Tienen, sí tienen una estructura Tienen una estrategia Manolito Fernández Que es con la primera persona que hablé Y fue el que me convenció Me trajo engaños Le hice dos mil ochocientas cuarenta y ocho preguntas Y te lo juro que todas me las respondió ¿Y por qué esto? 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 Me dio razones suficientes Sabe muchísimo Para decir, esto es, esta es la música Esto es lo que le gusta a la gente Es lo que está pidiendo Y yo dije, voy a intentarlo de esta manera Siempre y cuando me dejen de repente Pues también meter mis cerecitas Porque he programado música durante muchos, muchos años Entonces Claro Pero saben que no solo me gusta la música en inglés Me gusta toda la música Y sé además de música Mi primer disco fue uno de los Rolling Stones Y uno de Armando Manzanero Entonces, he ido a la par con la música en español Y la conozco Me es muy familiar la música que se está tocando ahorita Entonces, pues la verdad es que yo creo que va a sonar muy bien Y luego vamos a tener un programa más adelante A los sábados de rock en español Entonces, y ahí sí voy a entrar yo solita Que sea Con Juan Carlos Alonso Que es, pues el director de programación de aquí de Grupo Así Y ahí sí que se agarren, ¿verdad? Y ahí sí que se agarren Entonces, pero bueno, vamos también a Yo creo que para mí es muy importante Como te dijera Conocer nuevas formas de trabajo Me parece que es extraordinario Pues poder Aprender también de lo que ustedes hacen Yo traigo mi experiencia La comparto con ustedes Pero ustedes tienen muchos años siendo muy exitosos Son líderes Es líder nacional en radio Así Tienen sus estaciones en los primeros lugares de popularidad Es un grupo sólido Yo veo a la gente aquí Como te decía El tiempo que dura Entonces yo también vengo a aprender de ustedes Vengo a aprender de Pues de esta programación De cómo hacen las cosas, ¿no? Aunque Pues conmigo han sido muy flexibles Para ser Muy honestos Pues a mí me da de veras mucho gusto Cuando me dijeron que Que ibas a venir Les dije que era una gran idea Y ahora que te vi en las cabinas de allá atrás Trabajando En sus demos Preparando Pues mira Se dio la oportunidad De encontrarla Y me acerqué Habíamos cenado en casa de Miss Giti un día Sí, claro Y qué rico, ¿verdad? Giti es una extraordinaria cocinera Y una extraordinaria anfitriona Gracias, mi amor No, de verdad Y yo te quiero contar, Edi Este, algo que pues A lo mejor mi Charo me diría No lo cuentes porque te avergüenzas tú sola Pero yo no me importa avergonzarme Y resulta que me hablaron de Grupo Asir Hace como cuatro años, Edi Para hacer un casting Charo me preparó Para llegar a hacer el casting De hecho me acompañó Cristian Fernández Que es hermano de Charo Que es un rey Otro amigo Y venimos Cristian, otro amigo y yo A cabina a hacer un casting Y de pronto Todo lo que había aprendido Los relojes que me enseñó Charo Cómo hablar Las pausas, etcétera La impostación de voz Que lo venía estudiando con Charo Hacía como varios meses Como amigas Pero pensando en un sueño A tener Estoy sentada en la cabina Me está viendo David Me está viendo Giovanna Y yo Me dejo oír los audífonos Entre el cuello y la cabeza Que me empecé a asfixiar Ya no podía hablar Y dije Ay, espero que me den el programa No me lo dieron Dos años después Volví a hacer el casting Y ya quedé Pues mira Y además un programa muy exitoso Que hace mis Muy exitoso Gracias a Dios Porque es una gran conocedora Es un experto Es un especialista No tima a la gente Sí, mi amor Y la verdad es que Ha ayudado muchísima gente No son amigas, ¿verdad? No, es que no Eddie, nos queremos Y te queremos a ti mucho Yo también las quiero Y yo también te doy la bienvenida Mi amor Porque eres, eres un ¿Cómo podríamos decir en español? Asset ¿Cómo lo describiríamos, Eddie? Andale, tradúceme Simultáneo ¿Un qué? Un gran valor 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 Y además Así como Eddie dice Que está muy emocionado Yo también Todos estamos emocionados Que estás aquí Sí Y me lo han demostrado La gente dentro del grupo Me ha demostrado Que está emocionada Emocionados De que yo esté aquí Y eso no lo pago Absolutamente con nada Lo pago con agradecimiento Y lo voy a pagar Con trabajo Con disciplina Y con muchísima constancia Y pues por supuesto Depende del público ¿Verdad? Pero espero que me ayuden Para que esto De resultado No hombre, claro Si además has hecho Una gran labor En la hora nacional De verdad le diste la vuelta Tú y Víctor Manuel Espinosa Víctor Manuel Espinosa Le han dado la vuelta Hombre, sensacional Los temas Es agradable Ya escucharlo Antes no lo era Y bueno Con esas tablas que tienes Charo Pues aquí lo vas Ese ha sido uno De los mayores retos Fíjate Uno de los mayores retos En mi vida yo Que ha sido la hora nacional Por la que fui Además al tomar la decisión De hacerla De ser enormemente criticada Si se acuerdan Y bueno Funcionó Y tan es así Que ya llevamos Más de cinco años Aunque Pues próximamente Se va a concluir Una etapa En la hora nacional Es la primera vez Que lo digo Porque el que mucho abarca Poco aprieta Sí, sí Esa es la verdad Tú en eso eres cuidadosa Eres muy ética Entonces Sí Ve a por daternal ¿No? Otro reto extraordinario En el que me metió Esta mujer Es los monólogos De la vagina ¿Qué tal que la metí? A fuerza mi Charo Ajá A que lo hiciera Y bueno Y Charo estuvo Una temporada Después por trabajo Ardo que tiene Charo No pudo seguir Con otra temporada Pero ahí está Siempre abierto su lugar Porque lo hizo Fantásticamente Ella puede decir Ella puede decir Vagina Yo digo Va JJ Ajá Oye Y este sería Otro de los retos Yo creo que Más fuertes Más importantes A lo largo de mi carrera Sí Pues te va a ir muy bien Charo Fernández Muchísimas gracias Aquí tienes todo el apoyo Ya tienen el promocional De Charo ¿Lo podemos oír? Vamos a ver el promo de Charo Sí, yo lo quiero oír Presentando música en español Presentando A ver ¿Le puedes poner aquí? A mí Escucha siempre Escucha siempre Con ustedes Miguel Bosé De lunes a viernes Siempre aquí Luis Miguel Diez de la mañana A una de la tarde Y nada más y nada menos Que el mismísimo Juan Gabriel Conoce el lado B De Charo Fernández De Charo Fernández A partir de este Jueves dieciocho de julio Siempre En ochenta y ocho punto nueve ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué rico está! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, ¿no quieres probar una fitter para mañana? ¿Qué hicieron con mi copa de fitter que acabamos de presentar? De hecho, qué bonita cabina Aquí sí hay ambiente No, aquí hay ambiente Ya hay trinque Ya hay Eddie Warman No, no, no Esta es la única cabina En el único programa A la única hora Así es Donde lo van a poder hacer Así es Ah, entonces tenemos que venir Es una delicia Tienes que venir Claro ¿Qué es lo que estamos tomando? Perdón Bifiter Es un ginebra ¿Pero con qué? Con un limón A ver, Rodrigo, explícale Da la receta Porque la misguita Y no se le da Sí, claro Este es un ponche Ajá Los ponches surgen Alrededor de mil ochocientos treinta Aproximadamente Y ahorita estamos retomando Estamos retomando Estas nuevas tendencias Y pues la receta es muy sencilla Es limón amarillo La cáscara de limón amarillo La dejamos ¡Qué delicioso! Macerar con azúcar Para soltar esos aceites de la cáscara Lo pudiera hacer con Lo puedes hacer con toronja Entre más fina sea el azúcar Muchísimo mejor Estas azúcares sin calorías Y demás que son muy finitas Son excelentes Pásame Luego Le ponemos un poquito De jarabe de miel natural Ajá Le añadimos el jugo De limón amarillo Para media botella Aproximadamente doscientos mililitros De jugo de limón amarillo Si yo no entiendo Lo de los mililitros Por ejemplo ¿Quién sería? Agarra una botella Ocho limones amarillos Aproximadamente Ocho limones amarillos Luego le añadimos Media botella de beef eaters Ajá Y Una lata de Agua mineral Revolvemos muy bien Comprobamos un poquito el sabor Que no esté muy Muy ácido Muy dulce Está delicioso Ajá Y con eso te vas al duco Alexander Y vas a ver que bien te va Y vas a ver que bien te va Es una nueva manera De tomar gin Gracias Hasta aunque era noticias Y vuelvo Noticias e informe vial Y Charo Pues mañana Sin falta te vamos a estar escuchando Así es Sin falta Ya me voy a dormir Ajá Sí Ajá Bienvenida Para poder estar Este Pues muy lista Muchas gracias Eddie Bienvenida Vamos a noticias Simplemente Y únicamente Y nada más noticias